Una vez mi padre me dijo que se imaginaba el lugar hermoso y cerraba los ojos con mucha fuerza. Sería posible habitar allí. Si algo quieres cambiar por fuera, primero has de verlo dentro, en tu corazón. Me decía, cuando tengas miedo, mira a las aves del cielo, sabes por qué no temen. Dios les dio alas, cuando vuelan, nadie las puede atrapar. Cuando tengas miedo, cierra los ojos, vuela. Recuerdo nuestras noches, los cuentos de princesas, saber que estabas allí cuando cerraba los ojos. No tenía miedo, tú me protegías. Cada noche cierro mis ojos con fuerza. Aunque vivo atrapada en una jaula, me aferro a tus palabras. A que un día podré salir de ella y batir mis alas. Te echo de menos. Papá, tengo miedo. Hoy no hay princesas en mi cuento. ¡Ya viene el ogro! ¡Ayúdame, papá! Por favor, no, 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 Gracias por ver el video.